Bueno, mi nombre es Alejandro, soy de Costa Rica, San José. He vivido toda mi vida, mis 21 años en un mismo lugar, en lo que es el centro. Ahorita estoy estudiando diseño, estoy a punto de graduarme. Y para contar una pequeña historia, bueno, cuando yo era niño, yo siempre admiré a mi abuelo. Pero mi abuelo ya sufrió un accidente donde se cortó uno de sus dedos trabajando. Entonces yo siempre llegaba a donde estaba mi abuelo y ponía a hacerme lo que él había hecho para cortarme un dedo para parecerme a mi abuelo. Siempre mis abuelos me daban las herramientas y todo eso, pero me las daban obviamente sin filo para no cortarme. ¿Cuántos años tenías? Como tal vez seis años, más o menos. Pero sí, yo siempre llegaba, yo quería ser como él, entonces yo me quería cortar el dedo porque él siempre nos vacilaba. Y bueno, era el dedo el que se había cortado, entonces él siempre estaba así, entonces parecía que se había metido el dedo en la nariz.